¡Uuuu! Eterna roca es mi Jesús, refugio la tempestad. Confianza he puesto yo en el refugio de la tempestad Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación Consolación en el dolor Oh roca eterna, mi Jesús Refugio en la tempestad Sé tú mi guía, fuerza y luz Refugio en la tempestad Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación Consolación en el dolor Amén 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 Amén